¿Qué es la reforma previsional? La reforma previsional implica en principio la pérdida de ese 82% móvil para los próximos jubilados, también tiene que ver con el aumento de la edad jubilatoria, nuestros docentes se jubilan en 57 años la mujer y en 60 años el hombre, bien se ampliaría la edad de jubilación a partir de la nueva implementación. Estas imposiciones que tienen que ver con el fondo monetario encubierto porque ya estaban dispuestas a través del gobierno de la nación y también tiene que ver con el desembarco de las AFJP. O sea, algo que ya sabemos cuál es el sentido y cuál es el motivo por el cual se transforma este gran déficit que ellos dicen que tiene el sistema previsional en un gran negocio para muy pocos. Y otra vez volvemos a las políticas que nos están llevando en cuanto a la privatización y bueno, ya todos sabemos cómo termina todo esto. Y como lo hicieron en los 90 cuando nos hicieron creer que las empresas estatales daban déficit y sí, por eso se privatizaban, acá pasa lo mismo. Acá nos están demostrando o nos quieren demostrar que el ANSES está colapsado, que por eso no le dan el fondo de sustentabilidad y esto nos lleva a que la única solución sea esta gran solución que es la implementación de las AFJP. Esto ya lo hemos vivido y bueno, estamos en contra de toda esta política.